A través de la Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto C. Sandino, el 2 y 3 de mayo de 2023, trasladó 33.18 toneladas métricas de alimentos, incluyendo arroz, frijoles, maíz y cereal, y 692 galones de aceite, en coordinación con el Ministerio de Educación, en beneficio de 4.468 estudiantes de nueve colegios del municipio de Ciudad Sandino, Departamento de Managua. Como siempre, muy agradecida a los compañeros del Ejército, que a través de ellos se nos hace accesible que la merienda se les dé a los niños diarios, porque ellos han tenido un apoyo con nosotros incondicional. Ya tenemos sobre los seis años trabajando con ellos, y muy agradecida al Ejército de Nicaragua. Que Dios me los bendiga en grande a todos. Estamos muy agradecidos en esta mañana por la colaboración de NEDEP, en el traslado de lo que es la merienda de FONAC, para que no se les dé a los niños de la FONAC, y no se les dé a los niños de la FONAC, y no se les dé a los niños de la manera más sensual y práctica. Estamos muy agradecidos por la FONAC, la FONAC, la FONAC y la FONAC. Y no se les dé a los niños de la FONAC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!